Hey, hola a todos, es The Epify y no quiero hablar, estoy molesto, este juego es una ridiculeza, empezamos de nuevo En el episodio anterior, al final, al conejo le tiré como 6 especiales y no moría ¿Qué coño, weón? No entiendo, o sea, ¿qué quieren que haga entonces? Joder Carajo, la concha de tu madre Cuando hacen descomposiciones, así me da cólera, se lo juro Es un propósito para amargarme, weón Que mierda Buena día, por favor ¡Calla concha! ¿Qué va a hacer? Joder Dios, dame paciencia y agua bendita, por favor No, no voy a irme al 3 Voy a irme al 2 No, cuando el corazón esté en el 2, no pienso irme al 3 Prefiero las fichas que el volcán y las copas de vino, tampoco jamás No, ahorita no pienso lidiar con los tragos, va de nuevo No, el 3 tampoco, ni que hablar Así nos podemos quedar hasta años nuevos, a querer la ganas del juego, de agarrar, de poner el corazón en el 2, yo no tengo ningún problema Ya, gracias Ay, Dios mío Ya, uff, pensé que había agarrado uno, weón Ya ¡Rápido, pues! Se muero un año para poner el jefe también No, es que están aprovechando que no puedo gritar acá, porque son las 10 y media de la noche, sino Mariscos de mierda Descomposición asquerosa, weón Miren esta descomposición Dios mío Hay gente que realmente juega esto con el teclado, es en serio, no se puede, jeje, es imposible Por un momento pensé que una ficha se había quedado a la izquierda, de verdad ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! que fea ok si en todo caso me toca ahorita el conejo no puedo perder vida con el conejo en serio y yo no sé cómo esquivarlo es decir es muy difícil esquivar ese conejo en serio tengo que sacar 2, no señor ya ahora tengo que sacar 1 a 5 vidas me voy a 3, no a 2 ya ok que me toca ahora, el gorila, el chimpancé que me toca ahora no entiendo ay este no, este no por favor no, no, no no me acuerdo como se le ganaba en serio no, no, no que es esto oh my god gacón shit no muere, no muere, no muere, increíble No muere, no muere No muere, no muere No muere Wow, mini jefe con un millón de vida Mini jefe con un millón de vida, ok No hice nada, ¿para qué ya? ¿Para qué decir algo ya? Ya tengo uno de vida Ya Me quedé con uno de vida Ya puede que renegar, es decir, un mini jefe con más de 100 HP Ok, ¿para qué renegar? No, no hay forma De verdad no hay forma Y ahora el 8 seguro es un jefe Ya no sé ni para qué sigo Debería reiniciar esta porquería, en serio Ah, te voy a sacar dos No, no, debería reiniciar esto, en serio Me voy a ir mal Con dos puntos de vida ¿Qué puedo hacer con dos puntos de vida? ¡Nada! ¿Qué es esto? Esto nunca me había tocado Ah, ya perdían No sé qué tengo que hacer, ni siquiera Es necesario que me pongas tantos cuadrados En la ¡Ya vete a la concha! ¡No! ¡Mira! ¡Mira, marico! ¡No jodas! Ni con el especial que le he tirado muere Es una broma de mal gusto esto Ni con el especial de 5 hits ¡Murió, pues! En serio ¡Qué buena broma! Y querían que me... Que peleé contra Kingdice con uno de vida Por supuesto, claro que sí ¡Ve a joder a tu vida, hija huevo! ¡Ve a la concha! ¡No! ¡No! Que fea descomposición por el amor de Dios Que asquerosa descomposición Lo peor es que reinicias y esperas hasta que salga el dado Su cabeza, esta cara de imbécil de verdad Casi reiniciaste bien ¿Por qué no sale el chimpancé de los juegos? Ese me gusta Al menos es jugable No es un jefe, es un mini jefe de verdad No puedo jugar con estas descomposiciones que me están dando No puedo, no puedo, no puedo, son muy estúpidos No puedo, no puedo No sé, ustedes me dirán, cálmate, no hables Bueno, a ver qué pasa Está muy, es muy hostigante esto Es como que mini jefes Y el jefe, o sea, saber que te va a tocar un jefe al final de todo Tener que controlar tu vida, calcular tu vida No perder vida, o sea, es hostigante, en serio De verdad, o sea, no Muy hostigante Este no se ha Qué fea descomposición, por Dios Esta fue como que un poco más tranquila Ya es Dios El problema acá es el segundo jefe, es decir, el que me vaya a tocar ahorita Es el problema Ese es el problema Ya, dos de nuevo Vamos a ver, dos de nuevo A ver Ok, vamos de nuevo Y me persino Y, a ver Que toca Por favor No, no puedo esquivar ese No, y ustedes me van a decir Pero es parry No, no, o sea, no puedo ver No puedo darme cuenta del parry ahí Es muy ¿Se dieron cuenta cómo perdí la vida? O sea, ni siquiera me estoy quejando Estoy pidiendo un poco de justicia Estoy pidiendo un poco de justicia al juego Ahí no podía hacer nada, marico ¿Es en serio? Mejor me callo ¿Qué ves? ¿Qué puedo decir ante mi? ¡Batalla, Dios! Recién puedo hacer el parry porque está cerca Muere, huevón ¿Qué tanta vía tiene? Están locos ¡Es un mini jefe! ¿Cómo voy a hacer parry? Ahí tendría que bajar y hacer parry así Es estúpido Dios Bueno, tres puntos de vida El ocho ¿Qué jefe será, Dios mío? ¿Qué sé yo, huevo? Dos de nuevo ¡No, niña! Mmm, casi ¿Qué me vas a dar ahora? ¿Qué es algo fácil? Por favor Esa pelota ya, cae, ya te digo, cae. Bien, ahora, tengo que concentrarme mucho en los dados y cambiarme a spread rápidamente cuando me toque Kingdice. Ya, a ver, ya, ya tengo spread, ya, ahí está. Tengo mi especial, no, pero primero voy a tirar este especial. A ver. Dos, ¿no? Voy a tratar de hacerlo después del uno. Da igual, ya, ya está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, my God! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, my God! ¡Dios, estoy mareado, wey! ¡No, no, no! ¡Esto! ¡Esto! ¡Me he sentido horrible ahorita! ¡He estado con uno de vida! ¿Saben lo que es sentir? Estar con uno de vida... ¿Sabiendo que te pueden regresar a hacer todo? ¿Conocen esa sensación? Obvio que no la conocen Es asquerosa, ¿saben? ¡Asquerosa! ¿Es en serio, wey? ¿Es en serio, wey? ¿Con uno de vida? ¿Por más de 30 segundos? ¿Con el miedo a perder todo? ¡Dios mío! ¡Mi corazón como ha latido! ¡Por el amor de Dios! ¡Ay, Dios mío! No, les juro que ha sido el peor momento de todo de todo Cuphead que he jugado En fin Hay algo que no entiendo acá ¿Por qué King Dice está con la bandera amarilla de Expert si todavía no lo he jugado? Todavía no lo he jugado en Expert ¿Por qué está con la bandera amarilla? En fin, vamos a irnos a Exit to Title y eso nos va a decir cuánto porcentaje tenemos y obviamente lo único que nos falta es si es que no llego al 200% solamente son opciones de filtro del juego y ese tipo de secretitos pequeños Ok, no puedo mover el mando ¡Qué bien! ¡Un rato! ¡Oh, Dios mío! Ok, este juego tiene un bug muy incómodo realmente que es que a veces cuando empieza el juego bueno, en este caso no podía ni con el mando ni con el teclado poner Start En fin, tenemos 192% Ya Obviamente nos falta Devil en Expert no sé por qué, como les digo su bandera está amarilla si todavía no lo hemos pasado pero bueno sería bueno que en los comentarios me dejen porque no entiendo ni Michi en ese aspecto y así de esta manera yo me despido Chicos En serio, qué miedo Un like, compártanlo si les gustó chicos me ayuda mucho bye bye hijos del señor les recomiendo que se persinen antes de dormir que Kingdash está atrás de su suorete si te gustó mucho este video recuerda dejarle un like y suscribirte me ayuda de mucho si te gustó mucho este video si deseas agregarme una red social o un medio encontrarás todo lo que necesites debajo en la descripción del video y ya sé usar Sony Vegas ya no soy un huevón gracias ya 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 ya